Festividad cultural de las Sagradas Cruces del Señor de San Cristóbal de Yicua. Del 23 al 27 de julio, celébralo con el pueblo más antiguo de Huánuco. Sábado 23 a las 7 de la noche, misa de subida al Cerro de San Cristóbal y cambio de sudarios de las Cruces del Anciano y el Joven. Y desde las 8 y 30 de la noche, peregrinación al Cerro de San Cristóbal, recorriendo el camino y los cinco descansos. Llegada el domingo a las 3 de la mañana, a la Capilla del Cerro San Cristóbal y a las 6 de la mañana, Santa Misa en la cima, ofrecido por sus devotos. 11 de la mañana, recepción de las Sagradas Cruces en el primer descanso Chachahuaguei por las tesoreras, mayordomos, autoridades y población en general. 4 de la tarde, Santa Procesión. Y desde las 9 de la noche, fiesta popular en el patio de la Capilla con la quema de fuegos artificiales y reparto del Taurishito y Shingirito. Ven y participa de las festividades culturales en honor de las Sagradas Cruces del Señor de San Cristóbal de Yicua, del 23 al 27 de junio. ¡Los esperamos!